en su casa Flamengo le ganó 2 a 0 a Bolívar este es un resultado que inclina la balanza estrepitosamente para Flamengo yo creo que no, ya que Bolívar en su casa se va a hacer muy fuerte y Flamengo tampoco es un cuco si bien fue quizá mejor e intentó más que Bolívar en el partido de ida como digo ganó 2 a 0 pero fue muy trabajoso la verdad, Bolívar hizo lo suyo atacó por momentos también, tuvo alguna jugada hasta llegó a estrellar una pelota en el palo que pudo haber cambiado obviamente los resultados, ni hay que hablar pero bueno, lo cierto es que a los 29 minutos Flamengo se ponía en ventaja con una buena jugada colectiva del equipo el jugador Araujo ponía entonces el 1 a 0 pero luego fue muy trabajoso como digo no tenía la idea de finalización el equipo del Mengao que le costó y le costó, hizo lo suyo Bolívar claramente se quería ir hasta perdiendo con un resultado corto se iba contento claramente en 1 a 0 contra Flamengo en el Maracaná no iba a estar para nada mal teniendo en cuenta luego la situación en la altura de La Paz y lo fuerte que allí es Bolívar que además tiene un buen equipo ya lo he dicho en otros videos, no se me enojen sin nombre la altura pero además se ha reconocido que este equipo de Bolívar tiene buenos jugadores y juega bien así que se le puede plantar a cualquiera se le plantó Flamengo fue más como digo el Mengao en la fase de grupo si nos recordamos también hubo una goleada de parte del Mengao contra el Bolívar pero para suerte del equipo boliviano este no fue el caso y queda en un resultado semi corto es un 2 a 0 que se complica teniendo en cuenta el rival que es Flamengo pero no es para nada imposible para el equipo boliviano teniendo en cuenta este resultado entonces vamos a tener solamente un partido muy interesante en lo que va a ser la vuelta entre Bolívar y Flamengo en La Paz donde bueno, Flamengo va a tener que hacer lo suyo mantener el resultado lo más que pueda intentar atacar, no contragolpear y demás intentar lastimar a Bolívar de contragolpe un además Flamengo que viene con un par de lesionados Gabigol que es un jugador importante obviamente si mal no recuerdo creo que Pedro también llega o mejor dicho no llega porque va a estar lesionado también así que un Flamengo un poco diezmado en ataque y eso favorece claramente al Bolívar que bueno, tiene que ir a remontar dos goles pero ya sabemos de épicas además Bolívar sabe jugar, juega bien y tiene también como digo su localidad a favor así que un resultado para nada cerrado una llave que está totalmente abierta con suspenso claramente por ese 2 a 0 pero creo que vamos a ver un muy lindo partido de vuelta entre Bolívar y Flamengo fue victoria de Flamengo de local 2 a 0 contra Bolívar a ver, es un 2 a 0 que no está mal para el Mengao porque bueno, no es en 1 a 0 no es tan corto el resultado pero tampoco es tan largo para el Bolívar que sabe jugar que le hizo cara si se quiere también a este Flamengo si bien el Flamengo fue más la verdad que quizá pudo haber sacado un golcito más de diferencia aunque le costó un montón muy trabajosa la victoria de Flamengo que termina encontrando justamente el segundo gol en el minuto 89 ojo también con Bolívar que pudo haber en algún momento empatado el partido y llevar este resultado a otro lado pero lo cierto es que la diferencia si bien está bien para Flamengo digamos que no está tan mal no es remontable para el equipo de Bolívar que tiene el factor también altura, tiene el factor localía con un equipo que además juega bien como lo es el equipo celeste boliviano así que creo que va a ser una llave muy linda creo que si lo encuentra rápido el gol Bolívar, el primer gol por lo menos creo que se va a poner muy bueno y creo que va a ser así creo que va a terminar con una llave empatada en lo global y para mí Bolívar en los penales lo va a terminar de definir y se va a clasificar a los cuartos de final bueno amigos esta fue mi predicción de los octavos de final en sus partidos de vuelta teniendo en cuenta en los partidos de ida porque bueno los resultados que ya están vistos todos los resultados están vistos claramente y hay algunos que pueden influir más influir menos así que me baso un poco en eso en cuanto a mi opinión personal ustedes en los comentarios van a dejar su opinión su predicción su crítica constructiva no hay ningún problema así que lo vais a estar leyendo a todos quizá les gustó este video no olviden dejar ese tremendo like que ya saben que ayuda muchísimo suscríbanse también al canal para ver más contenido de este estilo más copa libertadores predicciones, análisis y muchas cosas más así que sin más gente me paso a despedir nos estamos viendo en la próxima vamos que vamos chau chau chau